¡Preti negros unidos son Cáceres! Buenas tardes a todos. Bueno, la semana en un principio teníamos pensado entrenar el domingo, pero se nos hacía demasiado temprano el primer entrenamiento después del viaje a Melilla y decidimos descansar domingo y doblar lunes. Hemos tenido tres sesiones para poder preparar el partido, previo a mañana el tiro antes del mismo. Bueno, sabéis que Tomeu no va a poder participar porque no estaba escrito al ser un partido aplazado. Y nos hemos encontrado que, bueno, hasta mañana veremos cómo reacciona Sergio Pérez porque ha tenido un proceso viral y ha estado con vómitos y con fiebre. Y está bastante debilitado. Vamos a ver si podemos conseguir que llegue para el partido y ser nueve jugadores. Yo espero que sí, porque él tiene ganas de participar, si bien no va a poder estar al 100%, pero sí creo que nos podrá echar una mano. Y bueno, hablar un poco de Navarra es hablar de un equipo que ha atravesado una liga un tanto irregular que en los últimos partidos con la llegada de Carlos Frade está intentando reinventarse un poco a través de la defensa. Y buena parte del trabajo nuestro será tener la calma suficiente, una defensa presionante que seguramente vamos a tener en toda la cancha, una buena lectura de sus defensas alternativas. Y si logramos eso, pues tendremos nuestras opciones de ganar, porque aunque en la tabla veamos equipos que están abajo al final de la liga, todos los partidos están muy igualados. Todo el mundo quiere salir de abajo. Hay gente que quiere pelear por playoff, hay gente que quiere pelear por el título y todo está bastante más igualado que al principio. Mi sensación con el partido es esa, de tener la suficiente calma y una buena lectura del juego para poder optar a ganar. Hay una diferencia respecto al partido de la ida, donde no estaba Corollet, que es un jugador importantísimo ahora en sus esquemas, sobre todo, ofensivos. Es un 4 abierto con mucha capacidad de meter de 3, con capacidad de meter de poner la bola en el suelo. Yo creo que eso ayuda mucho al juego ofensivo de Planas a Navarra, porque tienen una clarísima referencia en el poste bajo que es Arteaga. Jugando con Corollet o con Iván García les suele permite jugar con muchos espacios y son posiblemente sus gran referencias ofensivas. Y yo creo que al final tienen un grupo de jugadores nacionales que están comprometidos en el hecho de no defender. Se les ha notado una mejoría defensiva grande, desde Quique Garrido, Iñaki Narros, Guillermo Justo, Miki Cervera, los ya mencionados, Iván. Creo que tienen un Sergio. Yo creo que todos tienen una meta que es no defender y ahora todos los partidos se van a hacer muy duros. Y va a ser un partido de mucho contacto, de mucha dureza. Tenemos que estar a ese nivel físico para poder ganar. ¿Preguntas, por favor? Mi cálculo es tener un partido más. Sabemos que si ganamos matemáticamente, si todo va normal, estaríamos salvados. Y somos un equipo bastante complejo para hacer cálculos, porque somos capaces de perder por debajo y ganar a los de arriba. Bueno, hay veces, hay circunstancias, hay momentos en la temporada que el baloncesto te da una oportunidad. Y a nosotros no nos ha vuelto a dar. Hemos tenido gravísimos problemas que hemos ido solventando. Ahora mismo en la tabla estamos decimos segundos, pero es porque tenemos un partido menos. Si tuviéramos con estos mismos partidos ganados, si tuviéramos un partido más jugado, aunque fuera perdido, estaríamos dos puestos más arriba. Ganando te puedes meter en una situación muy cómoda, de estar en mitad de la tabla, aspirando a playoff. Y el baloncesto nos da la oportunidad de tener dos partidos en casa, que si conseguimos sacarlos, daríamos un paso importantísimo. Pero si no lo hacemos, seguro que vamos a tener nuestras opciones en Lugo, o en el partido de Palma, o en el partido de Burgos. Pero está claro que ahora tenemos una oportunidad, ganando los dos o ganando uno, yo creo que tendremos opciones de playoff. Porque seguramente haya triples o incluso cuádruples empates. Y salvo algún equipo que hemos perdido los dos partidos, llámese Barcelona, todo lo que sea empatar con ellos, nos pone la cosa complicada. Pero hay gente de arriba que hemos ganado. No lo sé, lo mismo te valen dos, que necesitas tres. Vamos a ver, no lo sé. Todavía. ¿Alguna cosita más? Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Gracias.